WLL INGTON, Nueva Zelanda AP, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dio a luz el jueves a una niña en el hospital Auckland City. Ardern compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparecían ella y su pareja, Clark Geyford, con el bebé en el hospital. La mandataria escribió que se sentía muy afortunada de haber dado a luz a una niña sana y comentó que su hija había llegado a las 4 y 45 con un peso de 3,3 kilos, 7,3 libras. Ardern dio las gracias a todo el mundo por su amabilidad y dijo que las dos se encontraban bien. También dio las gracias al equipo del hospital. La primera ministra, de 37 años, es la segunda líder electa que da a luz durante su mandato en la era moderna, después de que la fallecida Benazir Bhutto diera a luz a su hija Bhaktawar en 1990, cuando era primera ministra de Pakistán. El viceprimer ministro, Winston Peters, hará las labores de primer ministro en funciones mientras Ardern se toma una baja de seis semanas antes de volver al trabajo, en esta nota, Nueva Zelanda Jacinda Ardern Hospital.